Nuestro cuerpo emite un tipo de partícula muy, pero muy extraña Tan extraña que puede atravesar paredes, personas y hasta el propio planeta Para terminar perdida en lo profundo del espacio En física a este tipo de partículas se les conoce como fantasmas del mundo subatómico De hecho es mi partícula favorita y estoy seguro que a partir de hoy también será la de ustedes Porque la ciencia es como los neutrinos Se respira en todos lados Pero antes un poquito de contexto para entender por qué es tan importante estudiarlo Para empezar los neutrinos son una partícula elemental De esas que ya no se pueden dividir en más cachitos A diferencia de los átomos que dentro de ellos aún hay electrones, protones y neutrones Y dentro de estos dos últimos aún hay quarks Hasta la fecha no se sabe si dentro de los electrones y quarks hay algo más Por eso actualmente junto con los neutrinos Forman parte de las partículas elementales que constituyen la materia De todo eso que conocemos Continuamente nos llega una cantidad inimaginable de neutrinos ¿De dónde? De cualquier lado donde ocurra una reacción nuclear Y eso, eso nos incluye a nosotros Ah, pausa comercial Si les interesa saber cómo es que nuestro cuerpo emite este tipo de partícula tan interesante y rara Háganmelo saber y yo con todo gusto les hago un video Y ahora sí, continuemos Pero también nos llueven neutrinos a causa de los rayos cósmicos que impactan a la Tierra La propia Tierra también los emite Agujeros negros y todo evento violento que se puedan imaginar en el espacio Y hasta las estrellas Y eso incluye a nuestro Sol Por ello, después de los fotones Los neutrinos son la segunda partícula más abundante de todo el universo Un dato interesante y rompedor es que el Sol nos envía una cantidad brutal de neutrinos Que terminan atravesándolo todo Nuestros cuerpos, árboles, edificios y hasta el propio planeta Es como si para ellos no existiéramos A ver, son un millón de veces más ligeros que los electrones Y por lo mismo su interacción con la gravedad es tan pequeña Que es prácticamente despreciable Además, no interactúa con la fuerza nuclear fuerte ni con el electromagnetismo Por eso son muy difíciles de detectar Y por lo mismo es que tienen esa habilidad de atravesarlo todo en línea recta Como si fueran fantasmas Hoy se acaban de enterar que desde el inicio de su existencia Los neutrinos los han penetrado Y no uno, sino más de 600 mil millones de ellos Lo hacen cada segundo Y aquí es donde no estoy seguro si eso de que no sintamos su penetración Nos debería dar alivio o tristeza Y aquí viene lo importante El hecho de que se comporten de esta manera Significa que la información que tienen La traen intacta navegando por el cosmos A ver, por ejemplo Ahorita, en este instante En alguna parte del universo hay un quasar emitiendo neutrinos Y aquellos neutrinos que se dirijan con dirección a nosotros Llegarán intactos, sanos y salvos Pues el hecho de que no interactúen con campos magnéticos ni con casi nada Harán que nunca se desvíen de su camino Y entonces la información que tienen la traerán completita Pero ahora la pregunta es ¿Cómo fregados construyes un aparato que detecte una partícula extraordinariamente difícil de detectar? Pues se los explico en lo que queda del minuto Se ha creado un telescopio pero uno bastante peculiar Es un kilómetro cúbico de hielo enterrado en el polo sur que contiene alrededor de 5000 detectores Lo que sucede es lo siguiente De todos los neutrinos cósmicos que atraviesan el planeta sin tener ningún tipo de interacción Existirá alguno que sí lo haga y chocará con una molécula de hielo Entonces habrá una lluvia de partículas secundarias cargadas eléctricamente Que viajarán más rápido que la luz a través del hielo Y por ser así de veloces Producirán un destello de luz azul Que será recogido por los detectores que hay en el lugar Luego entonces todos estos datos serán enviados a astrofísicos de todo el mundo Para intentar desmenuzar la información que los neutrinos nos brindan ¡Fua! ¡Qué locura! Y todavía me faltó mencionar sobre la oscilación de neutrinos Que es un comportamiento que hasta la fecha no se ha visto en ninguna otra partícula Sin duda los neutrinos es física de frontera Es física que se está estudiando actualmente Y es una nueva forma de ver el universo Y estoy segurísimo que muchos y muchas de ustedes Serán partícipes de los grandes descubrimientos que nos podrán revelar los neutrinos Que puede ser información sobre la materia oscura De dónde es que vienen los rayos cósmicos que nos impactan Y de dónde obtienen esas energías tan extremas Y algunas muchas otras cosas más de las que no tenemos ahorita noción Pues nada, si quieren que les hable eso ¡Ah! Me faltó hablarles sobre la oscilación de neutrinos que... ¡Ah! No, sí se los dije, ¿no? Ya ni me acuerdo Pero si quieren que les hable sobre cómo es que nosotros producimos neutrinos Y cómo es que... Cómo es todo este rollo de las oscilaciones Háganmelo saber Y yo se los platico en un próximo video Y ya, les mando un abracito Y disfruten su día ¡Bye, bye! ¡Wow! ¡Au! 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 ¡Au!